Agradezco al que escuta mi amabilidad Pero eso ya está de más No pensaba que estaba hecha Errores de los que un día le llamé a amistad Y uno que otro familiar Que hasta les abrí la puerta En el medio y el negocio nunca me fue mal Pero no es fácil la tan Que la sangre es muy espesa Si les pudiera contar lo que se vive acá Sabrán que no estoy mal pero ya quemas De todos modos siempre sale mala cuenta Acá traigo en el morral y tenía que pasar No siempre va a irme mal Pero si ha de calar que traiga feria Y el morro que no fue a la escuela Valores que cargo desde que mamá y papá Me enseñaron la lealtad La cosa ya estaba hecha Amores que llegan y otros que también se van Y el corazón sigue igual Un pido tiro otra flecha El hambre no siempre es todo para generar La inteligencia es vital Y obtienes lo que decretas Si les pudiera contar lo que se vive acá Sabrán que no estoy mal pero ya quemas De todos modos siempre sale mala cuenta Vaca traigo en el morral y tenía que pasar No siempre va a irme mal pero si ha de calar Que traiga feria y el morro que no fue a la escuela No siempre va a irme mal pero si ha de calar Gracias por ver el video Gracias por ver el video